Estábamos aquí, que es el día de la mañana, hoy estamos aquí luceando por el teso que tenemos. Entonces, estamos en esta lucea y pedimos apoyo porque el 28 y el 29 tenemos desahucio, ¿vale? Y lo que queremos es pagar un alquiler y lujo y agua. Llevamos dos años así y estamos esperando que nos ayude. Lo único que queremos es que nos excusen. Ya está, no puedo decir más nada porque es que más... Estamos hablando de tres corralas, ¿no? De tres corralas. Ahora mismo son tres corralas que estamos... Y son más de 40 familias, ¿no? Más de 40 familias, ¿qué vemos? Estamos ahí, pero vamos, lo que queremos es pagar, no queremos más nada. Llevamos dos baños luchando, muchos niños chicos y estamos en la calle. Lo que queremos es que nos ayuden. ¿Y la situación judicial, que es por usurpación? Sí, por usurpación. Lo que queremos es esto, que nos excuse, por favor, que estamos pasando mucho. Llevamos ya dos baños luchando, que no llevamos un día ni dos. Y hoy, por tería de la mujer, creo que nos merecemos que nos excusen. Que somos nosotros las que estamos usando por esto. ¿Vale? Muchas gracias.